El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador realizó este miércoles la audiencia inicial contra cuatro fiscales y dos empleados de la Fiscalía General de la República por el caso denominado Corruptela, donde también está siendo procesado el exfiscal Luis Martínez. Los cuatro fiscales están siendo acusados de privación de libertad por empleado o funcionario público, omisión en la investigación y falsedad ideológica. Por su parte, los empleados administrativos están acusados de peculado por desviar y apropiarse de 400 mil dólares del presupuesto de la institución fiscal. Ellos realmente cometieron delitos que han sido provisionalmente calificados como omisión de la investigación, falsedad documental agravada, se han realizado privaciones de libertad por empleado público o agente de autoridad, donde ellos emitieron órdenes de captura ilegales y también se tienen delitos de peculado, un peculado que se ha estimado provisionalmente que asciende a más de 426 mil dólares. La Fiscalía Salvadoreña solicitó que los seis acusados enfrenten el proceso en libertad y paguen una fianza de 10 mil dólares cada uno. Los seis acusados son señalados de pertenecer a una red de corrupción judicial liderada por el exfiscal Luis Martínez y financiada por el empresario Enrique Reis. Tuvieron participación directa y una coautoría en realizar tanto las omisiones de la investigación en casos en los cuales estaba o tenía o mediaba intereses particulares. En la administración del exfiscal Martínez se dieron de manera parcializada a favor de estos intereses particulares y en algunos casos donde existían personas en controversia o enemistad con estos intereses particulares. Este es un informe de laprensagrafica.com